En nuestra finca UCA cultivamos cacao en arreglos agroforestales con castaña de india, hinchicacay, abarco y algunas muestras de plátano con el objetivo de hacer un regeneramiento de suelo pero también de establecer nuestra unidad productiva en el lugar donde hemos sido asentado gracias al desplazamiento que vivimos por ser víctimas del conflicto armado en el hecho de desplazamiento forzoso. Ahora estamos gozando del proyecto de la Cuarta Revolución con el Ministerio de Comunicaciones porque necesitamos mejorar la productividad haciendo uso de la tecnología para que podamos tener una asistencia técnica nuestros cultivos desde la tecnología a través de los medios de comunicación. Todo lo que tenga que ver con la tecnología pues en cierta forma para nosotros los productores es algo nuevo y no fácil de manejar pero cuando nos familiarizamos con las tutorías con las capacitaciones vemos que no hay nada que esté difícil de alcanzar. En esta parte de la tecnología en la productividad agrícola hay un aspecto muy resaltable que no vamos a necesitar tanto tener un asistente técnico personalmente que venga a nuestras fincas y nos indique lo que necesitamos hacer en nuestro cultivo si hacemos buen uso de la tecnología. Es aquí donde hago un llamado más que a los productores compañeros productores de cacao y demás cultivos o demás sistemas de producción es a los centros gubernamentales territoriales municipales departamentales nacionales y cooperantes internacionales que nos apoyen en esta parte del departamento del país que ha sido tan marginada y tan azotada por el conflicto armado para que nosotros los productores de cacao que teniendo en cuenta que el cacao es un cultivo de la paz podamos seguir apoyando a este proceso de paz con la productividad de un cultivo que es rentable y viable para satisfacer las necesidades de nuestra familia.